Hemos programado para el día de hoy un conversatorio y a la vez una exposición. Acá podemos ver el título, vamos a tener el agrado de tener dos expositores, ya tenemos uno acá, el otro viene en camino. Pero la temática que nos convoca hoy tiene que ver con aquello del Festival de Música Ritera, uno de los, tal vez es más importante, sin temor a equivocarnos, el Festival Mono Núñez, que todos conocemos, se celebra anualmente en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca. Entonces hemos invitado a dos expositores, jóvenes estudiantes, quienes han hecho una investigación. Festival de Música Andrina Colombiana, Mono Núñez, título Nación, Identidad y Autenticidad, Más de Tres Décadas de Historia. Nelson Alexis Cayer Giraldo. Él nos va a compartir, va a socializar sus experiencias, todo lo que ha investigado. Tenemos otros invitados, gracias a la maestra Dora Corita Rojas, que lidera el portal Bandolitis, es así, ¿no? ¿Quién ha hecho esta convocatoria? Yo a veces me confundo Bandolitis y el frío Colombitis. Bueno, el cariño, si vosotros tenemos a un gran investigador, docente, maestro, Eliezer Arenas, todos los conocemos, que es también bastante moderador. Muchas gracias, maestro, y por acompañarnos esta tarde acá en este evento cultural. Estamos en el espacio Los Martes Musicales. Buenas tardes, noches, ya. La idea de convocarlos a este conversatorio y a su comisión, pues tiene que ver con un interés muy particular que tenemos algunos músicos y gestores culturales que trabajamos con la música andina colombiana. Y es encontrar espacios para no solamente socializar los trabajos de investigación que hay en relación con los festivales de música tradicional. En este caso, el Festival Nuno Núñez. Los festivales son unos espacios muy importantes porque allí se da gran parte de lo que es la muestra de las actividades que los músicos vienen realizando alrededor de este género musical y de toda esta cultura que tiene la música andina colombiana. Y la idea de encontrarnos en un espacio por fuera y de conversar sobre ello a partir de unos elementos de análisis venidos de la academia, oficiados por dos trabajos investigativos de quienes son nuestros expositores en esta noche, pues el marzo Nelson Caller, que es un historiador, sociólogo historiador, sociólogo con maestría en historia que se ha venido, como decimos coloquialmente, carretando con lo que es la música tradicional y estudiándola. Y también un gran músico que bueno, en el transcurso de este rato va a acompañarnos, que es el maestro Armando Boseco, un gran músico vallecaucano, que específicamente en Tinebra y con el Festival Nuno Núñez, pues tiene una gran trayectoria, una gran experiencia y también a partir de sus estudios en maestría, en musicología en Chile, hizo una investigación alrededor de este festival. Entonces, lo convocamos con esa idea de encontrar estos trabajos académicos y hacer unas reflexiones conjuntas, que por supuesto sean muy pertinentes para hacerse, no solo entre la comunidad de músicos y artistas que participamos o tenemos algún vínculo con este festival, sino que también podamos hacer unas reflexiones de qué está pasando en estos espacios de los festivales, de qué manera podemos entender los retos y las transformaciones y digamos las tensiones que existen actualmente y que para ellos tengamos más que solo las experiencias y las opiniones, también unos referentes muy académicos y muy técnicos de las ciencias sociales que nos permitan también hacer unas comprensiones. Dado como de reformar un poco la tesis que se presentó originalmente a la Universidad Nacional para la Maestría en Historia, y pues está libre para que cualquiera que quiera bajarlo, mirarlo, plantear, discutir, opinar sobre él, no es de libre acceso. Entonces, lo pueden buscar en Google Books, pues por el título, mi nombre, no hay ningún problema, está en PDF, hace poquito, o sea, le hace como tres días publicado en Google Books. Entonces, ahí está pues a la orden para quien quiera acceder al libro. Y, bueno, voy a iniciar con la presentación y en la medida que vaya avanzando. Entonces, aquí está un poco la presentación de lo que yo hice ahí en el festival. ¿La siguiente? Bueno, Ginebra, pues como ustedes saben que en el Valle del Cauca este era como un mapa que pretende ubicar el departamento, después es el municipio, y puntualmente queda como en el centro del valle. Entonces, una característica que tiene Ginebra es que es un municipio que queda por fuera como en el contexto de la carretera. Entonces, esta es una fotografía que está en la sede for Música. Creo que era importante hablar de él porque él es el Mono Núñez, él es a quien se dedica este festival desde su origen. O sea, se le hizo un homenaje permanentemente en vida al Mono Núñez. Le decían Mono porque era Pelirrojo y a los Pelirrojos en el Valle me dicen Monos. Y Benigno Núñez Moya, ginebrino, muere en el año 91, es una persona que es un importante compositor en la región andina y en Ginebra se constituye como un ejemplo por ser un ginebrino que compone su repertorio no muy amplio, es pequeño pero es variado a la vez. Y eso hace que, digamos desde la perspectiva de los ginebrinos haya como esa necesidad de rendirle un homenaje y tener como una excusa también para desarrollar este festival dentro del municipio. Aunque Benúa, claro, el festival no es creado por ginebrinos fundamentalmente, hay algunos ginebrinos, pero este es un festival que tiene otra característica en su génesis y es que son caleños y hugueños quienes crean un festival dentro del municipio, casi sin contar con la opinión general de los ginebrinos. Incluso hasta hoy hay un problema muy fuerte, eso ha venido transformándose en producto de las dinámicas de la Escuela de Música de Inegro, pero hasta hoy ese festival carece de una identidad de los ginebrinos con relación al festival, porque sencillamente es un festival traído de gente de afuera al municipio. Entonces es otra característica importante, distinta a otros encuentros y festivales de música que han sido creados por habitantes de sus propios municipios o de sus comunidades. Entonces esto le da un tinte distinto al festival. Ahorita voy a hablar otro poquito de eso. Para plantearlo, están montados casi el 80% de los festivales de música en el país y algunos encuentros. Están montados sobre el discurso de lo típico, lo auténtico, lo vernáculo y es bien importante también pensar en esta discusión porque a partir de esto se han justificado una serie de medidas, hay tensiones en los festivales de música en Colombia y es algo también que sucede en festivales de música alrededor del mundo. En esto está basada la discusión del rescate de nuestro folclor, el rescate de nuestra música que termina siendo un discurso sobre el que se crea un imaginario de nación, un imaginario de identidad que no responde a lo que realmente ocurre en las prácticas musicales dentro de los municipios. Entonces es también como un poco desmontarse de eso. Pero llamo la atención sobre este término. Bueno, aquí yo he tratado de hacer un acercamiento al concepto de festival. ¿Por qué? Porque siempre que la gente habla de este tipo de espacios festivos en el país o en el mundo hay poca claridad sobre lo que es un festival. Hay personas que han tratado de hacer un acercamiento a este concepto. Hay algunos investigadores y investigadoras en el país que lo han hecho y en el mundo también algunos lo han hecho. ¿Desde dónde lo han hecho? Bueno, uno desde el discurso folclorístico, tradicional, que responde mucho a ese imaginario nacionalista un poco del siglo XIX. Tradio de Europa, implantado acá después del proceso de independencia, todo lo que está en ese imaginario y que vive alimentándolo allí permanentemente con una visión bastante tradicionalista y conservadora. Otros lo hacen desde la perspectiva como más abierta de, bueno, pensarse en un espacio, en un evento, en un espectáculo, también otros lo llaman de esa manera, y que tiene también connotaciones de tipo comercial, porque otros lo han definido desde lo patrimonial. Entonces, aquellos espectáculos que presentan patrimonio vivo en escena generalmente son, o en tarima, son festivales, son definiciones que yo he venido a encontrar. Pero he tratado de construir una, ¿sí? He tratado de construir esta, que creo yo puede irse poco a poco acercando a esa definición. ¿Por qué he tratado de construir una definición? Porque el carnaval y la fiesta en los textos académicos han sido asimilados, me parece una manera burda y superficial, con el festival. Entonces, si usted mira los textos que hizo el Festival Monúñez diferentes a este, va a encontrar allí, no, es que el festival es una fiesta. Entonces, festival y fiesta, no, 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 no es lo mismo. Aunque haya espacios dentro del festival que puedan aproximarse a ser una fiesta popular, y así digamos que este estudio se encuentra en el campo de los estudios de la fiesta, el festival Monúñez en general no es una fiesta popular. ¿Qué es lo que más se puede asemejar hoy a una fiesta popular dentro del Monúñez? O por lo menos hasta hace dos años, el festival de la plaza. Quizá eso, o lo que hoy sucede alrededor de la plaza de Bolívar en Ginebra Valle. Eso sí se parece a una fiesta popular, pero el festival no es un carnaval. Es decir, ahí hay una serie de conceptos que son importantes, y creo yo que en la investigación también hay un esfuerzo por eso. En este libro último que saqué, yo retiré a propósito la definición de festival que tenía en la tesis. La tesis está en el repositorio de la Universidad Nacional, sí está la definición que traté de construir, pero en este libro no, porque quiero hacer un trabajo sobre caracterización y conceptualización entre festival, carnaval y fiesta. Incluso yo me he acercado a personas que trabajan el concepto de carnaval y de fiesta en otros espacios académicos, y la gente no alcanza a distinguir la diferencia entre festival, fiesta y carnaval, y eso es una deficiencia teórica sustancial, creo yo. Porque al poder caracterizar cada espacio, es uno capaz de entenderlo. Incluso así hayan como límites entre uno y otro que no se distingan muy bien. Por ejemplo, hay festivales que tienen elementos carnavales, cuando uno está en el Festival Bandola, hay momentos en que se siente como en un carnaval, que es una fiesta popular, pero es otro tipo de festival. Yo traté de hablar de tipos de festivales, hablo de concursos, de encuentros y festivales mixtos. Yo sé como de las características que tienen en general los festivales. Pueden existir, como les decía, otras definiciones u otros elementos que puedan nutrir estas definiciones, pero bueno, ahí está como la discusión para empezar a alimentarla y para empezar a plantearla alrededor de lo que está pasando en la práctica de estos espacios en Colombia. ¿Por qué es tan importante hablar de ellos? Porque es que en el país hay más de 300 festivales de música. Y es poco lo que se ha escrito sobre ellos. Yo diría casi nada. Yo conozco una investigación de alguien de bandas, sobre alguna historia de un festival de bandas en Paipa. Conozco otra sobre un festival de la alegría de un investigador que se llamaba Jorge Gentil Puentes, en Campo Alegre, en Huila. Alguien trabajó elementos sobre un festival del Currulado también, en el Pacífico, cercanos a la historia. Alejandra Quintana tiene una investigación alrededor de todo el debate de los festivales de la costa con relación al problema de género, muy interesante. Hernando trabaja en elementos de festivales. Eliezer Arenas, Ana María Arango, Ana María Ochoa han trabajado en elementos relacionados con festivales de música. Carlos Miñana también lo ha hecho, pero no desde el debate de la historia, es más como análisis tangenciales relacionados con los festivales y las prácticas musicales. Bueno, aquí menciono un poco el debate del folclorismo. ¿Por qué? Porque si ustedes miran el análisis de las prácticas musicales en el país, para muchos sectores, para músicos, para musicólogos, historiadores, antropólogos, y gente que se ha metido en el debate de la música, sigue siendo el análisis del folclorismo. Es decir, de la puesta en escena de las vivencias de otros. Yo estuve leyendo un texto de José Martí Pérez, que habla de uso y abuso de la tradición. El folclorismo, el folclorismo, uso de la tradición. Este es un autor catalán que hace todo un análisis de lo que significa el folclorismo como la puesta en escena del vivir de otros. Y es la escenificación de lo que otros son, de lo que otros sienten, de lo que sería el folclor. Porque incluso a esto lo llaman el folclor, pero ni siquiera es el folclor. Es la puesta en escena de otros. Es una práctica folclorista. Folclorística o folclorista, que está allí. ¡Gracias! ¡Gracias!